Un Ticotico, Cucotico, bolivada Un Ticotico, Cucotico, bolivada Un Ticotico, bolivada Quiero gozar, ven pa' que goces El party salió después de la goce Quítate la caneta que tú te reboces Mejor que de mañana tú me conoces Tu quieres gozar, ven pa' que goces El party salió después de la goce Quítate la caneta que tú te reboces ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!